Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, hoy jueves 8 de agosto del año 2019, vamos avanzando, año 2019, cabalgando, cabalgando victoriosos, en resistencia victoriosa, junto a nuestro pueblo, en unión cívico-militar, siempre con el amor por nuestra patria, por nuestro destino, por nuestra historia, por delante. Amor, pasión patria que nos mueve permanentemente. Bueno, hoy estamos en jueves productivos, jueves económicos. La actividad económica no puede detenerse, al contrario, hay que incrementar la actividad económica, la articulación de la agenda económica bolivariana, los 16 motores del crecimiento de la economía real, de las bases de la economía real, de la expansión de la economía real. Quiero saludar a la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, al compañero vicepresidente de Economía, doctor Tarek El-Aizami, al ministro de Agricultura y Tierra, coronel comandante Castro Sotelo, al ministro de Alimentación y Miliciano de Sangre, mayor general, ejército, leal Tellería, saludarlos. Estamos toda la semana con las riendas, ministro de Economía, Simón Serpa, las riendas de la economía en las manos. La economía real, la economía que produce, echando bases de esa economía real, en fase de resistencia activa, viva, por un lado resistiendo las medidas coercitivas, unilaterales, del bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos, pero también abriendo camino para el avance, la expansión de todos los órdenes de la economía. Estamos viviendo un momento histórico espléndido, porque se están abriendo las posibilidades, las oportunidades de una economía autosustentada, sustentable, con motores propios, con fuerza propia, que sustituya definitivamente el viejo modelo rentista dependiente, el viejo modelo rentista dependiente, y que nos permita colocarnos sobre una onda de nuevo crecimiento de la economía real. En eso estamos, articulando todos los motores, con un objetivo, la expansión de las fuerzas productivas, con un objetivo muy claro, la satisfacción de las necesidades materiales del país y de nuestro pueblo, con un objetivo muy claro, la producción de riqueza para el país, riqueza física, material, monetaria. Tome nota, ministro de finanzas, ministro de economía, tome nota, objetivos claros, la expansión de las fuerzas productivas, expansión de las fuerzas productivas en base al esquema de los 16 motores de la agenda económica bolivariana. La satisfacción precisa de las necesidades materiales de nuestro pueblo. En tercer lugar, la creación de riqueza, riqueza física, material, monetaria, internacional, platica, diría alguien, plata, para pagar nuestros compromisos internacionales, para comprar todo lo que haya que comprar en el exterior, estabilizar y expandir la generación de riqueza. Venezuela lo tiene todo, petróleo, derivados del petróleo, gas, oro. La primera reserva del mundo en oro la estamos certificando en Venezuela. La primera reserva de diamantes, diría un amigo mío hace años, ¿para qué más? ¿Para qué más, pues? Entonces, tenemos esos objetivos muy claros en el campo de la economía. Y articular, tome nota, ministro, articular un modelo tecnológico, productivo, sustentable, propio e independiente. Entendido, propio e independiente. Y expandir las alianzas con el nuevo mundo. Comparto el concepto del presidente Xi Jinping, mi amigo, compañero Xi Jinping, un abrazo a China. Comparto el concepto del presidente Xi Jinping, concepto que ha lanzado recientemente al mundo, desde la China. De ver la humanidad como una comunidad de destino compartido. Así le dicen, ¿verdad? Aquí tenemos invitado especial a nuestro embajador en la China, el gran Iván Serpa. Así le dice el presidente Xi Jinping, ¿verdad? Comunidad de destino común. De destino compartido. Una comunidad de destino compartido. La humanidad es una comunidad, globo terráqueo, de destino común. Y si es destino común, tenemos que propiciar la cooperación, la hermandad, la amistad. El trabajo conjunto de beneficio mutuo. Los principios que rigen nuestra relación con China. Quiero saludar de manera muy especial, los he invitado también aquí al Palacio Presidencial de Miraflores, hoy porque es un día muy especial, ustedes verán por qué. He invitado a el embajador de la República Popular China. En Venezuela, compañero Libarón, mi saludo, afectuoso siempre. Gran amigo, gran compañero, gran trabajador Libarón. Gracias por todo lo que siempre hace por la amistad y la cooperación entre nuestros pueblos Libarón. Igualmente, se encuentra el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Nacional de Petróleo de China, CNPC para América, Chen Hintao. Querido amigo, tiene cara de vicepresidente ejecutivo. Querido amigo, nuestros amigos de la CNPC. Igualmente, se encuentra el director general del Banco de Desarrollo de China y su oficina en Caracas, compañero Hu Yamping. Saludos, hermano. El consejero comercial de la Embajada de la República Popular China, Liu Dajian. Amigo y compañero. Y el gerente ejecutivo del Banco de Desarrollo de China, su oficina en Caracas, Chao Jinming. Compañero Jinming. Joven, saludos a la delegación de China. Los principios del mundo nuevo, de la humanidad del siglo XXI, ya están establecidos. Los principios del respeto entre los países y gobiernos y pueblos. Los principios de la no intervención en los asuntos internos de los estados por parte de ningún gobierno. Los principios del no hegemonismo por parte de ninguna potencia. Los principios de la cooperación mundial, de la paz. Y en el caso de China y Venezuela, esos principios están bien asentados, bien consolidados. Primero de octubre, señora vicepresidenta, recuerde muy bien, el primero de octubre de este año, 2019, se cumplen 70 años de la fundación de la República Popular China, de la nueva China. Y en Venezuela lo vamos a celebrar por todo lo alto, junto al pueblo chino, junto al pueblo venezolano. Porque además, 70 años después, la revolución china, hermana mayor de la revolución bolivariana, que apenas tiene 20 años, es mucho lo que estamos compartiendo. Es mucho lo que estamos proyectando hacia el futuro, sobre principios y valores que no pueden entender los gobiernos imperialistas. Los principios de la hermandad, la amistad, la cooperación, el beneficio compartido, todos esos principios están puestos a prueba todos los días. Y van adelantando una relación fructífera, que en todos los planos, en toda la línea del frente de la cooperación, da frutos a los pueblos de Venezuela y al pueblo de China. Pueblo de Venezuela y China. Hoy, jueves productivo, buenas noticias, buenas noticias. Luego de un trabajo intenso, de una buena inversión de CNPC, hoy damos arranque a la expansión de la planta mezcladora de José, en el complejo industrial José Antonio Anzuategui, allá en Barcelona, municipio Simón Bolívar. Inversión conjunta, CNPC y PDVSA. Gran noticia para la expansión de la industria petrolera, la producción petrolera y la prosperidad económica de Venezuela. Vamos a darle un pase al mayor general, Manuel Quevedo, presidente de PDVSA, para que le muestre en cadena nacional de radio y televisión a nuestro pueblo, esta tremenda noticia del arranque de la nueva planta de mezcla y mejoramiento de crudo de Lorinojo. Adelante, compañero Manuel Quevedo. Adelante, compañero Manuel Quevedo. Muy buenas tardes, mi comandante en jefe. Muy buenas tardes a toda Venezuela. Hoy, un día histórico para nuestro país. De histórico que estamos dando arranque a un proyecto hermoso, concebido por nuestro comandante Chávez, en la Comisión Mixta de Energía, cuando comenzó aquella batalla de diversificar la industria petrolera, hoy la estamos viendo consolidada. Un proyecto que arranque a un proyecto hermoso, en el año 2016, esta planta de extensión va a adicionar la capacidad para recibir crudo diluido hasta 220 mil barriles. Es decir, desde Faja podemos estar enviando 165 mil barriles de crudo pesado. Esta capacidad adicional que se va a desarrollar para ir incrementando la capacidad de producción en la Faja, se ha hecho gracias a una alianza estratégica muy importante con la empresa CNPC, la empresa de China, una corporación muy potente, que está con nosotros, con un 40%. Hay que explicarle al país que esta es una empresa mixta, una de las modalidades que tiene la industria petrolera venezolana, para que junto a PDVSA, CNPC, incorpore mayor capacidad para el procesamiento y el manejo de crudo diluido. Acá estamos llegando a un punto de toma de esa muestra del crudo diluido. Mi comandante jefe, nosotros con esta capacidad y esta alianza estratégica vamos a seguir sumando los esfuerzos. Sí se puede Venezuela, sí se puede PDVSA, sí se puede los trabajadores petroleros, sí se puede Sinovenza, sí se puede. Nosotros vamos a vencer todo bloqueo, nosotros vamos a salir adelante con el apoyo, con el esfuerzo de los trabajadores. Entonces, nosotros vamos en este punto a tomar una toma de muestra del crudo diluido que recibimos de la faja. Este crudo diluido viene a 16 grados api, de lo que es la gravedad que tiene el crudo, el crudo extrapesado venezolano, tiene una gravedad entre 8 y 9%. Acá ya viene diluido porque viene proveniente del bloque MPE del campo en la división Carabobo. Y nosotros desde allí lo enviamos a esta planta para que diluido con este 16 grados api, nosotros lo vamos a manejar y a procesar para obtener como un resultado el crudo MEREI, comercialmente conocido, para llevarlo al mercado internacional. Acá yo le quiero dar la palabra a nuestro compañero Felicizo, 29 años de experiencia de la industria. La industria petrolera tiene su baluarte, su experiencia que nosotros llevamos al mundo y con humildad estamos compartiendo todo este conocimiento con CNPC. Esta muestra se la vamos a llevar directamente al presidente y yo le quiero dar la palabra a Felic para que Felic explique la importancia de esta muestra antes de pasar al proceso. Esta muestra viene de los tanques. Felic, para que nos explique. Eso es correcto. Buenas tardes, mi presidente. Buenas tardes, ministro. Un saludo revolucionario y compatriota. Esta es la muestra de la planta nueva de expansión de Petroleras Sinovensa, directamente desde los campos de Carabobo. Esta muestra sirve para analizar y verificar las condiciones del crudo que vamos a procesar. Dependiendo de las condiciones, serán los ajustes en las variables de proceso. Comandante, hago entrega de la muestra de la primera de la planta. Gracias, Felic. Aquí le llevamos esta primera toma de muestra a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moro como testimonio de dar arranque a la planta, esta planta de mezcla de Sinovensa que va a llevar recursos económicos que van directamente a nuestro pueblo. Hay que hacer siempre mención. Nosotros estamos construyendo el modelo socialista venezolano y lo estamos haciendo gracias al modelo que nos dejó nuestro comandante Chávez. El modelo de las alianzas estratégicas. Aquí está con nosotros Juan Jim C., que es el gerente general de la empresa Sinovensa. Él ha estado con nosotros en todos estos trabajos, junto a los trabajadores. Acá le queremos mostrar a todo el país, en este punto que me encuentro de la planta, acá se encuentran los intercambiadores de calor. Estos intercambiadores, una vez que se recibe el crudo diluido que tenemos en tanque, tomamos las muestras para verificar la calidad. Acá se eleva la temperatura a unos 250 grados centígrados, de manera tal de ir preparando el crudo diluido que va a ir al horno. Este horno va a permitir pasarlo finalmente a una torre de desalojo donde se van a separar tanto el crudo extrapesado como la nafta que acompaña el crudo extrapesado y los residuos que, como es conocido para la industria petrolera, acá en la faja, tienen un contenido de agua y sedimentos que se separan. Así que, en este proceso complejo que estamos viendo en esta planta, tenemos que resaltar que es la segunda que existe en el mundo. Es decir, acá en Sinovenza ya había sido inaugurada, puesto en marcha, en el año 2011, la primera planta de mezcla. Esta es la segunda planta de mezcla que estaremos entonces elevando de la capacidad actual 122.500 barriles de crudo diluido. Vamos a llevarlo entonces a 220.000 barriles de crudo diluido para procesar los 165.000 barriles de crudo extrapesado. Ese es el nombre que recibe Siso, la planta. Por eso es que estamos diciendo que estamos elevando la capacidad a 165.000 barriles de crudo extrapesado que va a estar en capacidad de mezclar la planta. Esta planta va a generar ingresos al equivalente a vender 300.000 barriles de crudo meray. El crudo comercial venezolano que tiene mayor impacto en el mercado petrolero mundial. Y que esto es una muestra, mi comandante jefe, que sí se puede, que vamos a seguir llevando estos resultados para el país. Nuestra respuesta a todo ataque en contra de nuestro pueblo será la producción. Producir, producir y producir con nuestro pueblo. Vamos a vencer. Nosotros venceremos con nuestro pueblo, mi comandante jefe. Adelante. Desde aquí le damos un aplauso del corazón a estos logros de la inversión chino-venezolana. Una inversión que compromete más de 3.000 millones de dólares a nivel global entre CNPC y PDVS. Como países cooperantes que trabajamos por la prosperidad de la humanidad. Una humanidad de pueblos libres, independientes. Donde la prosperidad pueda sembrarse y multiplicarse. Siempre digo, ese mundo del colonialismo, donde solo disfrutaban las mieles de la prosperidad, las capitales imperiales del mundo. Se acabó. El mundo del neocolonialismo y del dominio hegemónico de un imperio se acabó, no va a existir más. Ha llegado el mundo de nosotros. Nosotros, los antiguos esclavos, hoy libres. Ha llegado el mundo de los antiguos países colonias, ocupados por imperios. Transitando el siglo XXI con nuestro derecho al desarrollo, al desarrollo integral, al desarrollo en cooperación. Una humanidad que se encuentra y es capaz de cooperar en la producción, en la tecnología, en la cultura. Lo hemos llamado un gran diálogo de civilizaciones para el desarrollo compartido, diría. Un gran diálogo de civilizaciones, de culturas y de pueblos para el desarrollo compartido. Y amerita de valentía, de coraje, de mucha valentía y coraje para decir, otro mundo es posible. Y lo vamos a seguir construyendo. Quiero expresarle desde aquí a todos los trabajadores de Petróleos de Venezuela. A todas las trabajadoras de Petróleos de Venezuela, mi compromiso. Y también mi admiración por la labor estoica, heroica, permanente y productiva. Así se trata, fíjense ustedes. Una de las líneas vitales, producir riqueza para el país. Expandir las fuerzas productivas. Expandir la capacidad productiva. Ahí está. Con esta obra hecha por Sinovenza. Con esta obra magnífica de inversión y de tecnología. Estamos cumpliendo, en lo concreto, con el objetivo de expandir la fuerza productiva. De expandir la capacidad de generación de riqueza. Así que, Mayor General, Presidente de PDVSA, compañero Manuel Quevedo. Transmita a todos los trabajadores de nuestra industria petrolera, mi admiración y todo mi compromiso. Y transmita a nuestros socios de China, ahí presente, mi mano amiga. Y mi ratificación de que China y Venezuela seguiremos transitando un gran camino de prosperidad y de desarrollo. Adelante, Mayor General Manuel Quevedo. Muchas gracias, mi comandante jefe. Le haremos llegar esas palabras a los trabajadores desde tempranas horas. Felices. Este ha sido un trabajo de mucho esfuerzo. De una primera fase. Te lo he dicho. Una primera fase que comprende esta planta. Pero que se ha hecho con recursos combinados. Recursos que es la inversión estratégica entre la empresa CNPC y PDVSA. Esta primera fase es de 800 millones de dólares. Vamos a pasar a una segunda fase de unos mil millones de dólares más. Y yo quisiera que el compañero, Wang Jinxi, también nos dé su impresión de este trabajo conjunto que hemos hecho junto a CNPC. Adelante, Wang. En primer lugar, tengo mucho grado de asistir a esta ceremonia. Ni nada, ni nada. La empresa mixta de CNPC es una empresa más destacada entre la operación entre Venezuela y China. Con el arranque de esta planta nueva, ya nuestra potencia de producción ha llegado a 165,000 por cada día. Este proyecto con éxito se debe a todos los esfuerzos de los trabajadores de Venezuela y de la empresa China. Este proyecto hace mucha contribución al pueblo venezolano. La empresa CNPC, bajo la dirección entre el gobierno de Venezuela, tenemos mucho gusto y también muchas ganas de contribuir a la producción petrolera de este país. Muchas gracias a la oportunidad que nos ofrece el señor Quevedo, el ministro. Y también muchas gracias al pueblo venezolano. Y también tenemos mucha esperanza a este pueblo. Muchas gracias, Wang. Muchas gracias por tanto cariño, por tanto esfuerzo. Y mi comandante en jefe, quiero devolverle el pase con dos informaciones adicionales. A partir del día de hoy pasamos a la segunda fase de inversión, para llevar estos 165,000 barriles de producción de crudo extrapesado en faja a 230,000. El trabajo continúa junto a los trabajadores. El reconocimiento es el trabajo, la producción. Allí vamos a seguir, junto a CNPC, vamos a seguir avanzando, llevando todo este esfuerzo al pueblo venezolano. Y una segunda información, de parte de los trabajadores, como testimonio, por acá los esperamos. Los esperamos como siempre andan ustedes, compartiendo con los trabajadores, con la clase obrera, con mucho cariño. Le envían desde acá, desde Sinovenza, un saludo. Toda la junta directiva acompaña a los trabajadores, nuestros compañeros de seguridad, el presidente de la empresa petrolera Sinovenza, que me permito felicitar por tanto esfuerzo. Le envían un reconocimiento y gracias por el apoyo que han recibido de su parte. Mi comandante en jefe, con toda esta actividad hermosa, con toda esta actividad de muchísimo esfuerzo, damos en su nombre, en nombre de nuestro pueblo, el inicio, la activación de esta planta de mezcla en Sinovenza. Arranca la nueva planta mezcladora de Sinovenza. Victoria, felicidades. Y pronto estaré con los trabajadores y las trabajadoras de PDVSA y con nuestros hermanos chinos, que nos expresan desde su corazón esos sentimientos tan nobles que expresó Wang Jin Min allí. Allí, sentimientos nobles de pueblo a pueblo, del pueblo chino al pueblo venezolano, trabajando por la prosperidad, por el futuro. Muchas gracias, pues. Misión cumplida. Sigamos avanzando. Y así en todos los órdenes de la economía. Gracias. Muchas gracias. Doy por terminado este pase. Muchas gracias. Bueno, así en todas las órdenes de la economía, señor embajador Libarón, en todos los órdenes de la vida de nuestros pueblos, de la economía, de las finanzas, de la cultura, de la política, de la diplomacia, todos los órdenes. China, la gran potencia económica de paz del siglo XXI. Como decía el comandante Hugo Chávez, China demuestra que se puede ser una gran potencia sin ser imperio, sin pretender ser imperio que domine al mundo. China demuestra que es una gran potencia y es una de las grandes potencias del siglo XXI multipolar, pluricéntrico, de la comunidad de destino común, como dice nuestro hermano Xi Jinping. Gracias, gracias siempre China por todo este esfuerzo y toda la cooperación y todo lo que nosotros hacemos permanentemente. Avanzar es la consigna. Resistir y avanzar. Producir es vencer. Esta consigna vino del Huarico. Pero, fíjense ustedes, pasamos del petróleo al alimento. Elementos vitales de la vida de nuestro pueblo. Elementos vitales. Venezuela debe aprovechar toda esta coyuntura para convertirse en un poderoso país productor de alimentos. Tengo fe en eso. Trabajo todos los días en eso. Y llamo a la Unión Nacional de los Productores del Campo para lograr que nuestro país se convierta en una potencia productora de alimentos. Una potencia que produzca alimentos. Todo. Producir es vencer. Le gusta decir a nuestro gobernador, líder joven del Huarico, José Manuel Vázquez, Le voy a dar un pase para que junto a Francisco Graterol, alcalde del municipio Francisco de Miranda, en Huarico, junto a Ofelia Arzola, productora del campo, junto al general de división Winder Urdaneta, comandante de la SODI Huarico, y el ingeniero José Luis Santana, muestren los avances. Nos den informe de los resultados del cierre del ciclo de producción de arroz llamado Norte Verano 2018-2019. Cierra el ciclo. Resultados. Avance. Adelante, gobernador, compañero, José Vázquez. Gracias, presidente, por el contacto. Un saludo desde aquí, desde los arrozales de Calabozo, al municipio Francisco de Miranda. Me encuentro en compañía con el comandante de la SODI Huarico, general de división González Urdaneta, con nuestro alcalde del municipio, Francisco Graterol, asimismo como una productora de todos los productores, más de 432 productores en todo este ciclo de siembra, la señora Ofelia Arzola. Asimismo también ingeniero José Luis Santana, del sector agroindustrial. Presidente, queremos mostrarle al país en esta oportunidad lo que ha sido el ciclo de cosecha Norte Verano del rubro arroz. A pesar de las complejidades de todas estas agresiones, queremos decirle a Venezuela que hemos cosechado 22.645 hectáreas de arroz que tiene ya la agroindustria, desde los productores arrimando a cada una de las empresas, 95.130.000 kilos que se han procesado. Irán entonces a la mesa del venezolano más de 49 millones de kilos de arroz. Todo esto con un esfuerzo de parte del gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y todo el sistema económico que cumpliendo sus orientaciones, instrucciones desde el cuálico hemos venido asumiendo. Producir es vencer. Y aquí insistimos que la producción, que con todo este sistema vamos a vencer cada una de estas complejidades. Yo quiero que la productora Ofelia Arzola nos haga un comentario importante de lo que ha sido todo este encadenamiento desde la siembra, procesamiento y distribución. Ofelia. Saludo, presidente. Estamos contentos por el apoyo que hemos recibido de nuestro financiamiento para la siembra de arroz. Y ahorita nos contamos sembrando para seguir produciendo alimento. Y no tenemos miedo a nada, presidente. Queremos trabajar. Y agradecido por este gobierno que nos ha dado mucho apoyo. Bueno, presidente, para que ustedes vean y todo el pueblo venezolano, estos kilos de arroz, estas toneladas de arroz en alianza con el sector agroindustrial. Aquí son 32 empresas. Una de ellas es donde estamos. ProSemilla, compañía anónima, que hemos venido haciendo alianzas para el procesamiento de semillas, pero también para el procesamiento del arroz que irá a las mesas de los venezolanos. José Luis Santana, por parte de la empresa ProSemilla, para que nos haga un comentario. Saludo. Aquí ProSemilla, dándole al venezolano en este convenio, cerrando ciclo, lo que ha sido un convenio productivo para nosotros procesar y llevarle alimento a cada uno de los venezolanos. Entonces, agradecido, gobernador. Siempre estamos aquí prestos a colaborar y a servir. Bueno, presidente, de aquí sale este arroz a las mesas de los venezolanos. Nosotros estamos cerrando este ciclo, pero también ya en el proceso de lo que es la siembra del ciclo de invierno. Cuente usted con el Guarico, cuente usted con todos estos productores, porque hemos asumido por encima de todas las cosas que producir es vencer. Y con la producción vamos nosotros a superar todas las dificultades. Cuente con el Guarico. Un saludo, presidente, y un saludo a toda Venezuela. ¡Adelante! Saludo al Guarico y a todos los productores, a las productoras. Producir es vencer. Pongámonos, claro, en la idea, en la acción, con nuestras manos, producir todo lo que necesita el pueblo de Venezuela. Todo. Planificarse bien, resolver todos los asuntos logísticos, de semilla, de financiamiento, de equipamiento. Todos los asuntos, resolverlos, pedir apoyo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en cada lugar, en cada rubro, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, está la orden de la producción agrícola del país. Ahí está Agrofán. Ya vamos a mostrar los avances Agrofán. Y con la experiencia y la disciplina de Agrofán, ayudar a los productores. una mano ayuda a la otra, acompaña a la otra. Dos manos unidas, sembrando, cosechando, producir todo lo que necesita el país. Así es. Muy bien. con Huarico. Y ahora del Huarico nos vamos inmediatamente, hoy jueves productivo, al Estado Trujillo, a los Andes venezolanos. Hermoso Estado Trujillo. Allá en Pampán, en la unidad de producción Finca Santa Lucía, sector Santa Lucía, parroquia La Paz, municipio Pampán, el bello Pampán del Estado Trujillo para ver los resultados de la unidad productora de cerdos en el plan Porcino Nacional. Vamos en el plan de proteína animal. El plan de proteína animal marcha avanzado. Debemos seguir, compañera vicepresidenta, compañeros ministros, atendiendo todo el plan. Este fin de semana hubo una buena noticia. Teníamos, veníamos de cifras muy bajas, de 15 mil toneladas de proteína animal, llevándosela al hogar a través de los mercados populares. Nos pusimos una meta, subir a 25 mil toneladas mensuales. Y la buena noticia es que con el esfuerzo llegamos a 30 mil toneladas de proteína animal para nuestro pueblo a través de los mercados a cielo abierto. a los mercados populares. Y yo le dije a la vicepresidenta, no es difícil soñar y plantearnos llegar a 100 mil toneladas mensuales y que nuestro pueblo tenga la proteína animal. Vamos a llegar a eso y más, pensar en grande, actuar en grande. Venezuela sí se puede, ahora es que se puede. Vamos a demostrarle al mundo cómo Venezuela se crece en las dificultades. No hay bloqueo que detenga la capacidad productiva, el amor del pueblo, que es hijo de los libertadores de América. no hay forma, no hay forma. Yo siempre que vengo a trabajar a este salón Simón Bolívar siempre tengo presente a nuestro libertador. Ese retrato que ustedes ven ahí fue hecho por un artista famoso, el más grande artista plástico, el más grande pintor que tuvo Colombia en el siglo XIX. fue soldado de Simón Bolívar, fue soldado de los ejércitos libertadores, era pintor y Bolívar logró que Bolívar en Bogotá le posara en varias oportunidades, o sea que es un Bolívar muy cercano a la mirada, al rostro, al cuerpo, al estirpe de nuestro libertador, al carácter. Y cuando veo, digo qué fortuna tener un padre como Simón Bolívar, que nuestra patria grande, nuestra amada Venezuela tenga un padre que nos inspire en el ejemplo, en la lucha, en la perseverancia, en la valentía, en el coraje, como nuestro gran Simón Bolívar. No han podido ni podrán con Venezuela y como dice nuestro gobernador de Huarico, producir es vencer. Trujillo, vamos pues a mostrar el plan porcino desde el Estado Trujillo. Adelante, compañero gobernador. Saludos, presidente, y gracias por hacer posible visibilizar lo que es el tema productivo del Estado Trujillo. Aquí estamos en una unidad de producción, la finca Santa Lucía, importante unidad que se dedica a varios ramos, pero en este caso estamos trabajando el tema de lo que es el tema porcino. Y desde acá de Trujillo, pues demostrando las potencialidades que tenemos en lo agrícola fundamentalmente en este territorio en donde hombres y mujeres trabajan a diario por generar bueno, importante cantidad de alimentos que van al resto del país. Hortalizas, verduras, café, está saliendo muy buen café acá en el Estado de Trujillo y por supuesto estamos en el tema porcino. aquí conmigo el compañero Almir Carnava, presidente de Porcinos del Alba, quien, bueno, buscando las asociaciones adecuadas está en esta unidad de producción. Le voy a dar la palabra a Almir Carnava para que también exprese cuáles son los planes que en el Estado de Trujillo y desde Porcinos del Alba se están llevando para este año y para los años subsiguientes. Saludos, presidente. Nos conseguimos en la finca Santa Lucía superizando el plan de ceba con más de 900 animales en gorda que estarán disponibles para el plan Pernil 2019. Esta unidad de producción cuenta con 160 madres, 130 madres en reproducción y 30 madres en reemplazo. 11 berracos. Aquí el productor hemos venido a tenderle la mano a fortalecerlo para que para el próximo año doble su producción. Y aunque es un productor que ha venido fomentando a pesar de las guerras económicas que nos quieren embatir el imperio norteamericano, aquí estamos nosotros produciendo, venciendo para seguir siendo soberanos en la materia de proteína animal. Esta es el municipio de Pampán Los Valles de Monay, importante sector de Trujillo en donde está dentro del eje de desarrollo agrícola agropecuario y que tiene muchas unidades pequeñas y medianas destinadas precisamente a la producción de origen animal sobre todo. Yo con esta información que es importante ponerla a disposición del pueblo venezolano, nosotros seguimos en Trujillo, seguimos en batalla, seguimos en lo que es dando la batalla en lo productivo contra el bloqueo, contra ese bloqueo criminal que quieren poner de rodillas a un pueblo que tiene una dignidad infinita, un pueblo que no se deja vencer por ninguna circunstancia y que con el bloqueo que tenemos con la guerra económica se las ingenia para hacer que la tierra sea productiva, para hacer que los animales se reproduzcan, crezcan y entreguen la proteína al resto del país y a todas las personas. Así que, gracias, presidente, y nos ratificamos en Trujillo como un estado productor agrícola. Mi saludo a Trujillo, a Pampán y a todo Trujillo, gobernador, compañeros, productores, plan porcino, el plan proteína animal y el plan porcino que forma parte del plan proteína animal. Venezuela ha encontrado el método de planificación para la acción y la expansión de las fuerzas productivas. Para tener, yo admiro a China porque China lo logró cuando lanzó el plan de reformas en el año 78, hace 41 años, China logró articular una metodología para construir una poderosa economía y dirigirla correctamente desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista macroeconómico. Tomemos lecciones, tomemos lecciones de lo positivo para dirigir muy bien yo estuve en China hace un año fue y recibí nuestra cooperación con institutos de estudios económicos del más alto nivel, conferencias sobre los procesos de China 78, 89, 99, 2009 hasta esta etapa de prosperidad, de crecimiento, de expansión, de fortalecimiento nacional, internacional. y bueno, muchos de los problemas que tuvo China los superó con una metodología, señor vicepresidente de economía, ministros, compañera vicepresidenta ejecutiva, una metodología para llevar los motores y llevar la macroeconomía con equilibrio, lograr los equilibrios de la economía, la inflación, el tipo de cambio, etcétera, y con los equilibrios macroeconómicos ponerlos al servicio de la economía real, de la economía productiva, de la generación de riquezas para el país, de la satisfacción de necesidades, muy importante, cuando yo hago estas jornadas de trabajo a pantalla abierta se puede decir, para que toda Venezuela vea con sus propios ojos lo que estamos haciendo, es para que el país tome el espíritu productivo nacional y tome la metodología de dirección de la nueva economía. Cada motor, señor vicepresidente, debe tener su estado mayor, su plan, sus acciones y sus resultados concretos, diario, medición diaria, semanal, y mostrarle al país cada motor sus avances, sus dificultades, sus planes, sus perspectivas, por eso es muy importante tener identificado, señora vicepresidenta, compañero Taret, tener identificado el plan, los planes prioritarios, el plan de proteína animal, prioridad, prioridad, por eso es que dije ayer en el Pantío Nacional, estamos preparados, compatriotas, Venezuela está preparada para enfrentar cualquier amenaza, cualquier bloqueo, y salir airosa, victoriosa, con el trabajo, la producción, y el amor profundo por nuestra patria. Bueno, nos vamos de los Andes, trujillanos, directamente, aquí al estado Carabobo, en Bejuma, ahí estamos avanzando en la producción de semillas nacionales certificadas, para el ciclo invierno 2019, estamos en pleno invierno, y se está sembrando, aquí estamos haciendo, allá está el gobernador Rafael Lacaba, está el presidente de Agropatria, Pedro Malaber, Rafael Morales, el alcalde del municipio Bejuma, Manuel García, productor, y Márgare Gutiérrez, gerente general de semillas híbridas de Venezuela. Vamos a mostrarle a nuestro pueblo cómo hacemos un gran esfuerzo para lograr la independencia en semillas, y Venezuela pueda sostener su proceso productivo de alimento. Adelante, compañero Rafael Lacaba. Gracias, presidente. Bueno, aquí estamos desde los valles altos de Carabobo, en esta maravillosa parroquia de Chirgua, en el municipio Bejuma. A mi espalda usted puede ver este espectacular sembradío de semillas para la producción del consumo de maíz, tanto blanco como amarillo. Me acompaña Pedro Maraber, presidente de Agropatria, nuestra buena amiga Márgare Gutiérrez, gerente general de Seiveca, que es la planta procesadora de semillas de Agropatria. Tenemos a nuestro hermano Rafael Morales, el alcalde de Bejuma, y este productor histórico, un gigante como lo es Manuel García. Manuel, de verdad yo te agradezco por todo lo que están haciendo. Hoy aquí, presidente, estamos rompiendo ese bloqueo inhumano y ese bloqueo ilegal, insensato por parte de los gringos que quieren arrodillar a este pueblo con más sanciones y más bloqueos. Aquí estamos produciendo nuestra semilla nacional que le va a permitir más de un millón de kilos entre maíz amarillo y maíz blanco para poder sembrar 35 mil hectáreas de maíz para el consumo. Yo quiero que nuestro hermano Pedro de Agropatria nos hable un poquito de lo que esto significa para todo lo que es la producción de maíz en el país. Pedro. Viva la patria, presidente, consecuente, un saludo solidario y revolucionario desde acá, desde estas maravillosas tierras. Presidente, cuarto estado que visitamos en el plan nacional de la semilla para la producción de todo lo que va a garantizar en el próximo año nuestras propias semillas con nuestros semilleristas. Informarle, presidente, que aquí se están sembrando 336 hectáreas de las 402 en el estado Carabobo. Ya venimos del estado Hualico con 5 mil, estuvimos en la semana pasada en Anzuategui, hoy estamos acá en Carabobo garantizando con nuestros pequeños productores, nuestros medianos productores, todo el encadenamiento que va a terminar en la planta de semillas Seiveca para ir generando las condiciones necesarias de tener nuestra propia semilla y aportarle a todo el país y a todos los productores el maíz de consumo nacional. Quisiera, presidente, darle el pase, compartir con nuestro compañero Manuel García, uno de los productores de nuestro espacio acá, que le quiere saludar y mandar un mensaje, presidente. Buenas tardes, señor presidente. Estamos acá en un sembradío de maíz de semillas que nos está ofreciendo la empresa Seiveca de aquí del estado Aragua y buscando y buscando la forma de que nos den mejores rendimientos con un buen financiamiento de ustedes y agradeciéndoles todo lo que están haciendo por nosotros. Gracias. En efecto, presidente, bueno, aquí seguimos dando buenas noticias, dando resultados del estado Carabobo para todo el territorio nacional y para lo que es la soberanía alimentaria de nuestro país. Que vivan las arepas venezolanas, que son la identidad de este mundo y aquí está nuestro maíz y nuestra semilla nacional. Dios lo bendiga, presidente. Gracias. Amén. Que Dios bendiga a Carabobo y bendiga a todo nuestro pueblo. Yo siempre digo con trabajo, con amor, Dios proveerá. Así decía mi señora madre, mi querida madre, cuando vivíamos tiempos difíciles, tormentosos, en la familia, cuando pasaban cosas esas duras que le pasan a cualquiera en una familia, siempre mi madre elevaba su oración al cielo y decía Dios proveerá. Con trabajo, con amor, con esfuerzo, a Dios rogando y Dios proveyendo. A Dios rogando y la semilla logrando y la producción avanzando. Tenemos que avanzar. Ese es el destino de Venezuela. Yo no estoy aquí para estar con engañifas. Yo estoy aquí para decirles la verdad a Venezuela y con la verdad levantarnos, alzarnos con fuerza y con la verdad elevar nuestro ánimo, nuestro espíritu patriótico, nuestro amor a nuestro país. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Venezuela, por el derecho al futuro de Venezuela en revolución, de la Venezuela digna, de la Venezuela libre, democrática, de la Venezuela soberana, soberanos, independientes, dignos, orgullosos de ser venezolanos, de ser venezolanas. veo ese orgullo en los productores todos los días, hoy jueves, productivo, muy positivo y nos vamos de Carabobo a su vecino Aragua. quiero que ustedes vean esta primera feria agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través de Agrofam allá en la placera. Ahí está compañero gobernador Rodolfo Marcos Torres acompañado de la mayor general Gloria Castillo Viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa y del general de División Douglas Ballesteros presidente de Agropecuaria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Agrofam. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la vanguardia de la resistencia de la batalla y de la producción. Adelante compañero gobernador. Mi comandante desde la Aragua potencia cuna de la revolución primera expo Agrofam 2019 aquí lo que se respira es amor es lealtad aquí estamos con el moral de nuestro gigante Chávez leales a usted nuestro presidente Nicolás Maduro Moro mientras allá está el imperio Tron que bloquea nuestra patria nosotros estamos aquí produciendo una extraordinaria jornada primera expo Agrofam 2019 aquí está presente también el sector privado tenemos que decir y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuestra querida y amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana llenas de pasión llenas de entrega con la P de producción Fuerza Armada Nacional Bolivariana productiva aquí hay una exposición donde invitamos a todos los venezolanos que nos acompañen hasta el 11 de agosto estaremos acá conjuntamente exhibiendo todas las capacidades toda la fortaleza de producir alimentos podemos decir que en estas extraordinarias instalaciones en la placera tenemos 350 hectáreas de maíz semilla que va a permitir seguir fortaleciendo todo el tema alimentario del país pero quien más que nuestra querida mayor general Gloria viceministra del ministerio de la defensa que nos va a exponer también parte de esta extraordinaria exposición mi almirante mi general si gracias señor gobernador por estar presente aquí en esta exposición leales siempre traidor nunca mi comandante en jefe cumpliendo instrucciones sus instrucciones establecidas en el plan de la patria en la agenda 2030 el objetivo número 12 que habla de la productividad y del consumo responsable y con la participación que tuvimos en la FICTE 2019 donde usted nos firmó un proyecto agroproductivo un proyecto para la compra y la inseminación de mil vientres de mil vientres para la genética de nuestro tetraíbido orinoco realmente estamos aquí en esta unidad de producción con 20 productores como lo dijo el señor gobernador 35 empresas tanto del sector público como del sector privado participando y cumpliendo las instrucciones de mi general en jefe Vladimir Padrino López donde cada uno de los componentes asumirán una unidad de producción para sembrar para producir para salir adelante mi comandante en jefe estamos haciendo patria estamos haciendo revolución bueno mi general muchas gracias primera expo agrofan 2019 aquí estamos nosotros moralizados motivados contentos estamos haciendo un recorrido bueno conjuntamente con el sector privado comprometido leal para seguir construyendo la aragua potencia la venezuela potencia de la mano de estos soldados de nuestra fuerza armada nacional bolivariana leales siempre traidores nunca que viva la patria que viva que viva que viva la fuerza armada nacional bolivariana a la vanguardia a la vanguardia del país columna vertebral de la integridad territorial de la unión espiritual de venezuela de la independencia de la república fuerza armada nacional bolivariana siempre adelante con su capacidad con su disciplina con su ideología bolivariana con su fuerza moral venezuela está escribiendo una página heroica y gloriosa que está quedando para los pueblos del mundo que quieren ser libres ponen sus ojos en la resistencia y en la batalla que está dando venezuela venezuela está en el centro de la batalla mundial por la dignidad por el derecho al desarrollo de los pueblos a la independencia a la soberanía al no injerencismo imperialista estamos en el centro de una batalla mundial no pedimos estar ahí el imperio norteamericano nos ha colocado en el centro de su maldad de su perversidad y venezuela le está dando una sola respuesta dignidad trabajo orgullo nacional unión nacional y seguiremos avanzando tengan la seguridad con mayor sacrificio con mayor esfuerzo pero lo lograremos y todo lo que logremos será nuestro como patria será nuestro como colectivo nacional todo lo que vamos logrando adquiere un brillo especial una importancia especial con el esfuerzo de cada pueblo de cada localidad de cada comunidad de cada ciudad de todos los estados del país y por eso nos vamos del centro del país de ver la feria de Agrofan nos vamos directo al oriente del país allá en el llano oriental en el Tigre allá está nuestro líder compañero alcalde de Barcelona líder joven del oriente del país Luis José Marcano precisamente en la unidad de producción social avícola agropecuaria el Caris allá estamos con una capacidad grande de producción de gallinas produciendo lo que necesita el pueblo atendiendo todos los días dedico mi tiempo y el tiempo de mi equipo al trabajo para atender las necesidades de nuestro pueblo y garantizarle a nuestro pueblo que la vida continúa y que avanzamos en revolución vamos a darle el pase a Luis José Marcano en el Tigre adelante querido compañero saludos presidente Nicolás Maduro nos encontramos en la ciudad del Tigre municipio Simón Rodríguez en el sur del estado Anzuate hoy aquí en representación de nuestra protectora Estela Lugo y en compañía de nuestro jefe político del municipio Lemar Gómez de la representación del ministerio del poder popular para agricultura y tierra nuestra fuerza armada nacional bolivariana a través de la milicia y de la empresa protinal con la cual el estado venezolano ha establecido una alianza de trabajo para la producción en esta unidad productiva agropecuaria el CARIS en la cual se encuentran ocho galpones instalados para la producción de huevos en esta región del oriente venezolano de los cuales dos galpones ya están plenamente operativos funcionando y generando una producción de más de 15 mil huevos diariamente para el abastecimiento del municipio Simón Rodríguez y otros municipios de nuestro estado Anzuate con la proyección de llegar a un 50% de la productividad en la capacidad instalada que tiene esta unidad de producción a finales de este año 2019 y el 100% en el año 2020 son los esfuerzos que hace la revolución bolivariana el estado venezolano la empresa privada nacionalista y patriota para la producción de alimentos en nuestro país yo quiero permitirme darle el pase también a nuestro hermano Andrés Martínez representante de la empresa protinal para que nos cuente cómo ha sido el trabajo articulado con el gobierno bolivariano para el reimpulso de esta unidad de producción que es un sueño de nuestro comandante Hugo Chávez que a propósito de las circunstancias que estamos viviendo se convierte para nosotros en un bastión de batalla adelante compañero Andrés muchas gracias saludos bueno ha sido un reto hace 6 meses nos entregaron esta unidad de producción social para llevar adelante la producción de huevos de consumo en alianza con Amícola del Alba y Protinal Pro Agro actualmente tenemos en este calpón que ven atrás 14.400 aves produciendo más de 90% de producción prontamente estaremos llenando los demás calpones hasta el calpón número 8 son 8 calpones trabajando conjuntamente con la alianza de Amícola del Alba gracias Andrés bueno presidente aquí está una muestra de que cuando el pueblo quiere puede que cuando la empresa privada nacional con nuestro gobierno bolivariano articulan de una forma efectiva podemos avanzar a pesar de los bloqueos a pesar de las persecuciones más convencidos que nunca de que nuestro país va a salir adelante y seremos un ejemplo para el mundo de que a pesar de las persecuciones del imperio más feroz del mundo somos capaces de producir y somos capaces de construir condiciones de dignidad para nuestro pueblo saludos presidente gracias a este joven líder Luis José Marcano ahí ustedes ven uno de los tantos ejemplos de la alianza entre una empresa socialista Alba Avícola con Protinal uno de los tantos ejemplos de que estamos construyendo una red de alianza con sectores privados de la economía para la recuperación general de la capacidad productiva esa granja tiene capacidad hasta para 115 mil aves 115 mil gallinas ponedoras vamos cumpliendo las primeras metas un poco más de 4 mil ¿no? ministro 14 mil vamos cumpliendo las metas y expandiendo la capacidad productiva de un país que está construyendo una nueva cultura económica una cultura económica productiva una nueva cultura económica para el siglo 21 el siglo 21 tiene que ser otra cosa tiene que ser una economía diversificada con varios motores productivos productora de riqueza independiente autosustentada con su propio modelo tecnológico bien conducida bien dirigida con una economía equilibrada que tenga capacidad para afrontar cualquier prueba que le presente la economía mundial con sus propios motores eso es lo que el imperio gringo no quiere que triunfe que triunfe un modelo alternativo en suramérica basado en el trabajo en la inteligencia colectiva en hacer las cosas con nuestras propias manos en pensar nuestro país con nuestra propia cabeza en caminar con pies propios orgullosos tenemos que sentirnos de la dignidad que defendemos que representamos queridos compatriotas así es jueves productivo fíjense aprovecho el ministro Jorge Rodríguez me ha hecho llegar la cartilla que va a firmar toda Venezuela y el mundo el próximo sábado 10 de agosto arranca la protesta mundial contra Donald Trump y sus medidas de bloqueo que hacen sufrir al pueblo de Venezuela una sola consigna no more Trump no more Trump no más Trump ya basta de hacer sufrir a Venezuela basta de bloqueo saca tus manos de Venezuela Donald Trump aquí está esta es la cuartilla la muestro se va a reproducir para que llegue a todas las comunidades del país creo que puedes abrir un poco más la cámara y tomar la cuartilla completa porque yo sé que todo esto lo van a reproducir en el mundo entero hay una toma por aquí por aquí ¿dónde? por aquí vamos a ver no more Trump Venezuela heroica hechos de verdad aquí está un manifiesto dirigido a la organización de Naciones Unidas al secretario general Antonio Guterres que vamos a llevar con la firma de millones de venezolanos para que tú lo reproduzcas en tu comunidad en tu familia lo hagas firmar por toda la familia el sábado 10 de agosto va a haber grandes movilizaciones en todo el país y en el mundo entero es una jornada de protesta mundial no more Trump súmate incorpórate como venezolano como venezolana ya basta Venezuela tiene derecho al futuro tiene derecho a que se respete nuestra autodeterminación Venezuela tiene derecho a construir su propio modelo económico político social cultural los problemas de los venezolanos debemos resolverlo entre venezolanos entre venezolanas entre nosotros son asuntos internos de Venezuela nadie debe meter su mano y menos Donald Trump así que me despido de ustedes convocándolos al trabajo convocándolos a compartir su amor por Venezuela a elevar su fuerza su energía y convocándolos para el sábado 10 de agosto a la jornada mundial de protesta contra Donald Trump que viva la Venezuela productiva que viva nuestra patria amada hasta la victoria siempre Venezuela nos vemos pronto muchas gracias hasta luego ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo parte gracias a todos por su atención a la próxima gracias a todos no 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 ¡Gracias!